Hola, soy Estefa de Santa Paciencia y hoy voy a enseñarte a tejer un cuello básico a ganchillo. Es muy probable que sea tu primer contacto en este mundo, así que voy a ir paso a paso para que no te pierdas detalle. Estoy segura de que lo vas a conseguir en mucho menos tiempo de lo que piensas tú. Si no es tu primer contacto y ya has tejido mucho, simplemente te gusta el diseño, pues te doy la bienvenida porque tampoco te vas a aburrir, ¿de acuerdo? Voy a hacer una pequeña introducción pensando sobre todo en esto, en que hay personas en las que a lo mejor es la primera vez que tienen una aguja así en la mano, ¿de acuerdo? Lo primero que tienes que hacer es buscar un material que te guste, algo que te llame la atención y la verdad que para este proyecto es mejor una lana como la lana Mursinger Ply de Casasol porque tiene bastante grosor y una calidad y un tacto maravilloso. En esta ocasión voy a tejerla con un número 8, pero un 7, 8 y 9 son agujas que pueden ir bastante bien. Hay un tema cuando se teja ganchillo que es la tensión de cada una y es lo que tienes que controlar y a lo mejor si eres principiante es lo que más cuesta, pero recuerda que es mucho mejor que no aprietes y si no lo puedes controlar pues te vas a ir a una aguja mayor, ¿de acuerdo? Puedes sacar la hebra por fuera o hacer esto que estoy haciendo yo y sacarla por dentro. A veces es buena idea y a veces pues tienes que sacar un poquito de más y desenredar esto, pero a mí me gusta porque luego el ovillo no va dando mil vueltas por el suelo, ¿de acuerdo? Así que nada, en cuanto tenga la hebra aquí, empezamos. Muy bien, vamos a empezar. Este vídeo lo tienes tanto para personas diestras como zurdas y lo que tienes que saber es que el ganchillo lo coges con tu mano dominante y en la otra mano cogerás la hebra. Para empezar vas a hacer un nudo corredizo de la siguiente manera, es muy sencillo. Dejas el cabito por delante de la mano hacia abajo, enrollas por aquí, lo pasas por encima y lo vienes a buscar y lo dejas así, que corra, corra, corra y esto es el nudo corredizo, ¿de acuerdo? Lo ajustas a tu aguja y ya vamos a empezar con lo primero que se aprende en ganchillo, que es la cadeneta. Si ya sabes de lo que te estoy hablando, simplemente teje el número de cadenetas que quieras, ¿de acuerdo? Para este cuello vamos a hacer siempre un múltiplo de 8 y puedes hacerlo todo lo grande que quieras, como para hacerlo doble, simple, como quieras. El cuello de muestra lleva 72 cadenetas, así que vamos a hallar. Para hacer las cadenetas voy a pasar el hilo de atrás hacia adelante y voy a sacarlo por debajo del que tenía montado en la aguja, ¿de acuerdo? De atrás adelante y lo saco. Si te cuesta al principio, puedes incluso ayudarte de esta mano y hacer así, ¿de acuerdo? De atrás adelante y lo paso. Poco a poco irás cogiendo un poco más de técnica y usarás el ganchillo para lo que es, que es para enganchar la lana y sacar. Si te das cuenta, no estoy apretando nada. Yo podría hacer una cadeneta que me costase muchísimo pasarla por la aguja, pero no es el caso, ¿de acuerdo? Yo quiero que la aguja pase muy fácilmente por el bucle que estoy formando nuevo. ¿Ves? Se está formando una especie de trencita. Y eso es la cadeneta. Y cada V de esta trencita es un punto, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, llevo 9. Pues ala, hasta 72 ya puedes hacer cadenetas. Una vez que tienes la 72 o cualquier que sea el número que quieres hacer, según lo grande que quieras hacer tu cuello, vamos a hacer una cadeneta más porque nos va a ayudar a cerrar. ¿Cómo vamos a cerrar? Lo primero que tienes que hacer es poner muy plana, muy plana, muy plana la cadeneta, que no esté girándose. Así, ¿vale? Lo vas poniendo bien plana, que no se gire. Y vas a cerrar el primer punto con el último. Esta es la primera cadeneta, esto es el nudito, ¿vale? Pasas la aguja como habías hecho haciendo cadeneta y sales por los dos, ¿vale? Eso se llama un punto raso o un punto corrido o un punto cadeneta. De esta manera ya tengo cerrado un círculo donde voy a empezar a trabajar. Y este también es el tamaño de tu cuello, ¿de acuerdo? Hay una herramienta muy importante, sobre todo cuando estás empezando, que son los marcadores. Puedes usar un marcador abierto, puedes usar un clip, puedes usar un imperdible o un trozo de lana de otro color, ¿de acuerdo? Ese punto que acabas de hacer, que queda aquí abajo en la aguja, quiero que lo marques. Y sepamos así cuál es el cierre. ¿Ves? Se queda ahí enganchado. Es importante que no se te mueva, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a empezar a hacer el punto bajo. El punto bajo es uno de los puntos más sencillos, uno de los que se aprende primero y no tiene ninguna dificultad. Y tal, lo que más te cueste ver es por dónde entrar con la aguja cada vez. ¿Recuerdas que te he dicho que cada cadeneta formaba como una especie de V? Pues vamos a fijarnos en esa V solamente en la varita de abajo. Quiere decir que vamos a tejer siempre abriendo así, ¿vale? No te guíes por esta de arriba, sino por la de abajo. ¿Cómo hacemos el punto bajo? Muy bien, simplemente tengo que entrar por la aguja. Si entro es para coger, ¿vale? Hecho hebra de adelante hacia atrás y la saco. Ahora tengo dos hebras encima de la aguja. Vale, pues para terminar siempre tengo que tener solo una. ¿Cómo lo consigo? Vuelvo a pasar hebra de atrás hacia adelante y ahora salgo por debajo de los dos bucles que había montados encima de la aguja. De esta forma ya solamente tienes uno, quiere decir que acabas de hacer tu primer punto bajo y esta es la V que forma. Siguiente punto, pues vengo aquí. Entro, cojo. Y cuando ya tengo dos hebras encima de la aguja, echo y salgo por los dos. Lo mismo que te he comentado con la cadeneta, no aprietes, que la aguja salga sin mucha resistencia. Siguiente punto, entro, recojo la hebra, tengo dos hebras encima de la aguja, dos bucles, echo hebra y salgo por las dos a la vez. Bueno, aquí tienes una buena cadeneta para ir practicando esto. Visualiza el vídeo todas las veces que haga falta, ¿de acuerdo? Y toda la vuelta, realmente, todo el proyecto es en punto bajo, así que en cuanto lleves unos cuantos no va a tener ningún misterio. Importante que cuando hayas acabado y llegado hasta aquí al marcador, tengas exactamente 72 puntos bajos o el número de cadenetas con el que habías decidido comenzar. Muy bien, ya he llegado al final de la vuelta. Ven que este ya era el marcador, este ha sido mi último punto bajo y lo que voy a hacer es cerrar la vuelta con un punto raso, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Antes te he enseñado por dónde tenías que entrar con la aguja para tejer la cadeneta. A partir de ahora ya no hay cadeneta, sino que ya tu base de vuelta la habrá formado la vuelta anterior, que en este caso es un punto bajo. Y es mucho más fácil por dónde ver, por dónde poner la aguja, ¿vale? Si miras desde arriba el punto, ahora las uves están mucho mejor formadas, pero nosotras vamos a tejer cogiéndolo de esta manera, ¿vale? Tengo que entrar así y dejar las dos hebras encima. Cuando el siguiente punto venga, aquí en medio y entraré de esta manera, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, antes de empezar, como vamos a tejer un proyecto en redondo y además va a tener unos motivos, vamos a cerrar cada vuelta, ¿vale? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Cuando he terminado el último punto, vengo al primero, le hago un punto, cadeneta, raso, sin pasar hebra, si te fijas, lo repito. Entro, cojo y directamente salgo por todo. Y este punto que acabo de tejer, voy a subir el marcador ahí y lo voy a marcar para acordarme de que no es un punto, sino que es un cierre, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Ahora, en ese mismo punto donde acabo de cerrar, voy a hacer el primer punto bajo, como he hecho durante la vuelta primera, ¿de acuerdo? Y voy a ir tejiendo toda la segunda vuelta en punto bajo, aquí, ¿vale? Entro así. Súper importante que no aprietes, ¿vale? Venga. Vamos a hacerlo despacito, ¿ves? Si te cuesta verlo, o lo miras desde arriba o lo abres un poco, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que saber que la aguja pasa por aquí abajo. Si te cuesta dominar la aguja, cuando eches hebra, pues siempre te puedes ayudar de los dedos al principio. Pero vamos, que eso no te va a pasar. Continúa toda la vuelta hasta que llegues al marcador. Me queda antes del marcador un punto, lo voy a tejer. Y tengo que recordar que donde está el marcador, ahí no es un punto, ¿vale? Eso no lo voy a tejer. Saco el marcador. Este punto no lo tejo porque es el de cierre. Vengo aquí al primero, que era este, y ahí cierro con un punto raso. Y como he hecho antes, lo marco. ¿Vale? Es el que queda, no en la misma aguja, sino justo detrás. Y es importante que lo tejas, que lo marques, digamos, como si lo tejieses. O sea, cogiendo las dos Vs, ¿vale? Las dos hebras. Muy bien, pues ahora vamos a hacer otra vuelta más de la misma manera, ¿de acuerdo? Punto bajo en el primer punto. En el mismo donde he cerrado. Y un punto en cada punto. Seguro que ahora es mucho más fácil seguir. Cuando acabes cada vuelta, cuenta los puntos, porque es probable que o hayas duplicado o hayas encogido, si es la primera vez que estás tejiendo. ¿Cómo es que sabes si has duplicado? Porque en el mismo hueco tejes dos puntos. O sea, harías como esto. Uno, y ahora te equivocas y en vez de venir al siguiente, en el mismo poquitito tejes otro. De esta manera has hecho un aumento, pero en este caso no queremos aumentar. ¿Vale? Asegúrate de que cada punto solo está tejido una vez. ¿Cómo? Porque tengo que ver que de cada hueco solo sale una V. ¿De acuerdo? Ahora, aunque esto esté así, y aquí haya mucho hueco, este punto ya está tejido, ¿vale? De este punto ya sale un punto. Así que tengo que venir al siguiente. Y lo mismo pasaría si has apretado y tienes los puntos muy juntitos. Que a lo mejor puede que en lugar de tejer, cuando te toca, tejas en el siguiente. Y entonces te ha saltado un punto. ¿Vale? Entonces te iría encogiendo. Y te tiene que quedar rectito. O sea, ni aumentes, ni te comas ningún punto. Perfecto. Continúa toda la vuelta hasta el marcador. Si es el primer vídeo que ves mío, no te asustes por los ronquidos que estás escuchando. Porque es mi perro y en todos los vídeos suele aparecer roncando como un oso. No hay manera que me lo quite de encima. Ahí está. Así que nada, te presento a curro. Muy bien. He llegado aquí. Voy a empezar la vuelta cuatro. Quito el marcador un momento. Ese punto, recuerda que no se teje porque es el de cierre. Vengo al punto número uno. Y cierro con un punto raso que marco. Vale, empiezo. En el primer punto donde acabo de tejer el cierre voy a hacer el primer punto bajo. Y voy a hacer cuatro puntos más. Para hacer la flor es muy sencillo porque realmente es un punto bajo pero tejido muy suelto y en lugar de en este punto que te toca, en un punto más abajo. ¿De acuerdo? Así que observa. Para hacer la flor yo tengo que hacer un punto inclinado bajo largo, saltarme un punto de aquí, tejer un punto normal. Y volver al sitio. ¿De acuerdo? Te lo muestro. Este punto en vez de tejerlo aquí donde le corresponde lo voy a tejer más abajo. Me tengo que venir la vuelta de abajo no, sino la anterior. Como dos huecos más abajo. Realmente esa es la primera fila. Y voy a buscar que no sea exactamente debajo sino un poquito desplazado a la izquierda. ¿Qué voy a hacer? Tejer un punto bajo pero muy suelto. Vengo hasta aquí. ¿Vale? Ahí. Cojo hebra. La saco, tiro. Mira. ¿Ves? Que no quede encogido, que quede bien. Y ahora termino de hacer el punto bajo normal. De esta manera queda tejido por encima de todo lo demás. Como he hecho un punto bajo de lazada larga, yo tengo que saltarme este punto que me correspondía, porque si no ampliaré. Entonces me saltaré ese porque lo he tejido más abajo, que es este que está por aquí larguito. Ahora el siguiente aquí arriba lo tejo normal. Y este que también me lo saltaré. ¿Por qué? Porque lo voy a tejer en lugar de aquí, aquí abajo. Cuando vuelva no tengo que tejer en él. ¿De acuerdo? Lo que hago es venir al mismo sitio donde había enganchado antes. Y tejer el punto bajo o lazada suelta. ¿Has visto? ¿Qué pasa? Que ahora si yo tejiese justo aquí, ampliaría. Porque este punto le corresponde a este hueco. En lugar de aquí, está más abajo. Pues este me lo salto, porque realmente ya tengo un punto que le corresponde. Y vengo aquí. ¿Ves? Y es importante que quede suelto, ni súper suelto, ni que encoja el proyecto. ¿Vale? Pues ahora hago entre cada flor cinco puntos bajos de separación. Ya tengo hecho uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y repito la florecita. ¿Qué hago? Pues tengo que tejer en esta vuelta. No justamente debajo, sino un poquito desplazado. Y hago mi punto bajo largo. Me salto el punto este. Aquí tejo un punto bajo. Y vuelvo al mismo sitio. Y hago otro punto bajo de lazada larga. Me salto el punto que tenía que tejer ahora, que era este. Y vengo al siguiente. Esto es, a ver, un adornito que le he puesto para que tenga un poquito más de gracia. ¿De acuerdo? Pero si es tu primer proyecto, tu primer proyecto, puedes seguir todo en punto bajo, si ves que es demasiado complicado. En cuanto ya lo tengas más dominado, verás que va a ser muy sencillo. Pero no, si no te sale la primera, es normal. ¿De acuerdo? Pues nada. Vamos a seguir la secuencia hasta que llegues al final de la vuelta de la misma manera. ¿De acuerdo? 5 puntos de separación entre una florecita y otra. 1, 2, 3, 4 y 5. Y repito el proceso. Vengo aquí abajo. Eso es. Me salto uno, tejo un punto normal y vuelvo al mismo sitio donde había tejido el punto bajo larguito. Perfecto. Me salto este y continúo tejiendo. ¿Vale? Pues sigue así hasta el final de la vuelta. Vale. Como estamos trabajando múltiplos de 8, habrás terminado tu último punto largo en el último punto. Bueno, más bien te saltas ese último punto que es el que le corresponde al que has hecho con la hebra larga. Toca iniciar vuelta y vamos a hacer una vuelta normal en punto bajo. Como siempre, quito el marcador. No tejo ese punto. Vengo al punto número 1. Cierro con un punto raso que marco. Un primer punto en ese punto. Y toda la vuelta en punto bajo. Si vas un poquito más, digamos que has hecho, después de la vuelta en la que habías hecho los puntos largos, acabamos de hacer una vuelta en punto bajo normal y vamos a hacer dos vueltas más. Por encima de cada vuelta con puntos bajos largos, vas a hacer tres vueltas en punto bajo normal. Y vamos a hacer dos vueltas en punto bajo por encima de la última vuelta que hicimos así en florecita. Y lo que voy a hacer en esta ocasión es intercalar. Toca otra vuelta de puntos bajos largos, pero en lugar de hacerlo justo encima de donde los había hecho, los voy a hacer entre medios. Esto puedes hacerlo un poco a ojo si ves que cuando estás tejiendo no quedan bien centrados, no pasa nada. Siempre que luego respetes el margen de cinco puntos bajos entre puntos largos, no hay ningún problema. Como siempre, me salto el de cierre, cierro el marco, un punto bajo en el primer punto, y ahora voy a hacer uno, dos, y voy a mirar si hiciera aquí el punto o aquí. Voy a hacer uno más, un tres, y ahora voy a hacer el punto bajo largo. Recuerda que hago uno, dos, tres, como en el tercer hueco, uno, dos, tres, y un poquito desplazado. Ahí, introduzco la aguja y hago un punto bajo, pero con la hebra muy sueltecita. Ahora me salto el punto que me toca de arriba, tejo uno en el centro, y vuelvo al mismo sitio donde había tejido este punto largo y hago otro. Observo y miro si me gusta cómo está descentrado entre los puntos de abajo. Si te gusta que esté más a la izquierda, pues les haces y lo haces un poquito, un punto antes, ¿vale? Te recomiendo que hagas primero un par de ellos porque al principio puede parecer que no estamos centrados, pero los siguientes sí que lo estarán, ¿vale? Me salto de este de aquí y tejo cinco puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y voy a repetir. Vengo uno, dos, y tres. Uno, dos, y tres. Aquí. Perfecto, me salto el que viene, tejo aquí, y otro punto bajo largo en el mismo sitio. Si voy muy rápido, puedes ponerte el vídeo de esta vuelta porque es exactamente lo mismo, o bueno, o pararlo y volver a empezar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vale, pues sigo. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Este es el efecto que te tiene que ir quedando. Ve siguiendo la secuencia hasta que acabes la vuelta. Perfecto, como ves, como estás tejiendo en circular y aquí habéis hecho tres puntos, aquí solamente tendrás que haber hecho dos al final. De esa manera siempre hay cinco puntos de separación entre las florecitas, ¿de acuerdo? Ahora vas a seguir esta secuencia. Tres vueltas en punto bajo normal y luego vamos a hacer una vuelta igual que esta. De esta manera siempre vamos a estar haciendo las flores intercaladas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esas tres vueltas en punto bajo. Tú por tu cuenta y yo por la mía y nos vemos para repetir la vuelta de aquí. Hay algo que tienes que saber cuando estamos tejiendo en ganchillo en redondo, ¿vale? Aquí donde estamos haciendo el cierre, que siempre se pondrá, digamos, en la parte de atrás, sale una especie de costura. Esta costura puede que se incline hacia un lado o hacia el otro, depende del sistema de cierre que estemos usando. En este que yo te he enseñado se te va a inclinar hacia este lado, pero es mucho más disimulado que si no lo cerráramos así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que sí que nos altera dónde tejer el siguiente punto florecita. ¿Qué pasa? Que normalmente yo te diría, pues otra vez empezamos con cinco puntos bajos y florecita, pero entonces quedaría justo encima de esta. Y si hago tres, no quedaría intercalado. ¿Qué voy a hacer? Hacerla a ojo e ir cuadrándolo según voy viendo. Entonces, acabo de hacer esto y para hacer el primer punto voy a contar uno, dos y tres y hago directamente lo que sería el primer punto, que era aquel, ya un punto bajo largo. Tejo y la florecita que me toca. ¿De acuerdo? Y ahora hago mis cinco puntos de separación. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y repito. ¿De acuerdo? Entonces, dejo totalmente a tu elección, a tu vista y a tu gusto, donde tejer los espacios de... Donde tejer, digamos, la vuelta de punto florecita cada vez. Como si los quieres hacer alineados. Como si quieres que no tengan un orden concreto. ¿De acuerdo? Simplemente tienes que saber que se hacen tres vueltas en punto bajo y una vuelta que intercambla punto florecitas cada cinco puntos. ¿De acuerdo? Así que ahora es simplemente seguir hasta que tengas el alto deseado de tu cuello. Aquí, una, dos y tres. Te sigo mostrando un poco y ya te dejaré que sigas hasta el final por ti mismo. ¿De acuerdo? Ve el vídeo todas las veces que te haga falta. Prueba, haz, deshaz, no te frustres si no sale a la primera, que es lógico. Recuerda contar los puntos cada vez que acabes una vuelta para asegurarte que no estás duplicando ni disminuyendo. Y también es muy útil que de vez en cuando hagas así y mires si esto está recto. ¿De acuerdo? Solamente con esos sencillos consejitos o truquitos estoy segura de que en nada le vas a pillar el truco y vas a conseguir tu cuello flor en un periquete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!